¡Con qué buenas son tortas', ¿eh?, ¿eh?, ¿buenas son tortas?, ¿te gustan estas?, ¿eh?, ¿te gustan estas?, ¿te gustan estas?, ¡te gustan las tortas?, yo te la llamo, ¡aquí! Y en tu casa, si nos da en medio de ahí, ¿qué buenas son tortas?, ¿eh?, ¿quieres más tortas?, ¿quieres más tortas?, ¿quieres más tortas?, ¡Estoy viendo! ¡Cállate ya la boca!